Chicos, se viene un nuevo proyecto relacionado con Sonic 3 la película creado por fans Específicamente por el creador de Project Shadow Lo que quiere decir que vamos a tener mucha calidad Tanto en animaciones y tal, como en historia Y si, se viene lo épico A ver, a ver, déjenles pongo todo el contexto de esto Recientemente en Twitter, Joao Felipe, que es el creador de Project Shadow Sabemos que hizo una de las películas creadas por fans más épicas que hemos visto Sobre Sonic y todo su universo Pues bueno, ahora él está preparando, por decirlo así Una segunda parte de todo lo que vimos aquí Por decirlo así Porque bueno, recientemente en Twitter hizo una publicación Donde mostró una imagen bastante, bastante épica Donde podemos ver a Sonic contra Shadow En una imagen que incluso me atrevería a decir que se ve bastante original Y en esta publicación, básicamente él dice que muy pronto Se viene un nuevo proyecto bastante interesante Que lo esperemos, bueno, con muchas ganas Y pues, claramente será así Aparte de que también dijo lo siguiente Acabo de empezar a cocinar un nuevo video Y estoy bastante seguro de que será brutal Rápido, pero bastante brutal Así que esto quiere decir que sí, este nuevo proyecto no va a ser tan largo como Project Shadow Va a ser mucho más corto Pero ojo, que promete bastante Sabemos que la calidad de sus videos son bastante buenas Así que yo, la verdad, lo voy a estar esperando con muchas, muchísimas ganas Estoy seguro que nos va a volver a sorprender Y a ver si no tiene también doblaje al español latino A ver, eso ya sería un plus muy brutal Pero bueno chicos, yo me voy despidiendo por aquí Porque hay cositas que hacer Y nos estamos viendo bastante pronto Bye, bye